El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar los capítulos de esta semana desde Bogotá, donde JFK, cooperativa financiera, cuenta con 14 agencias. Aquí, empleados, proveedores y asociados también celebraron los 55 años de vida institucional de esta entidad. Después de la pausa les tenemos detalles de esa celebración. ¡Feliz cumpleaños, JFK! Noche de gala en Bogotá, JFK, 55 años. Así se dio inicio en Bogotá a la celebración de los 55 años de actividad institucional de JFK, cooperativa financiera. Luego, los asistentes disfrutaron con música y baile en esta gala. Llevo más o menos unos 9, 10 años que estoy aquí con la cooperativa. Me ha parecido muy excelente. Nos prestan muchos auxilios y me gusta porque están pendientes de uno, los cumpleaños. Bueno, ha sido una cooperativa muy bien y estoy feliz que nos tengan en cuenta ya a las personas que estamos acá. Realmente me siento muy emocionada, me siento muy feliz de pertenecer a esta gran familia JFK, cooperativa financiera. Realmente son 5 años que he pasado muy, muy feliz, que he aprendido y he crecido mucho. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, JFK! Nosotros, la cooperativa, hicimos parte hace algún tiempo no como proveedores, sino como para prestarnos un servicio. Y hoy en día es un gusto y es un placer poder estar trabajando con ustedes como proveedores. De todo corazón, un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Feliz cumpleaños, JFK! ¡Feliz cumpleaños, JFK! Muchas felicitaciones en estos 55 años y de verdad que están haciendo una excelente labor para la comunidad y que sigan progresando, que sigan abriendo más oficinas aquí en Bogotá y en todo Colombia. Pues hasta el momento me he sentido muy bien. Y me ha servido como experiencia bancaria y me ha servido porque me hicieron créditos, me hicieron préstamos y me ha servido para sacar mi negocio adelante. ¡Feliz cumpleaños, JFK! ¡Feliz cumpleaños, JFK! En cuanto al reconocimiento, muy contenta, muy feliz. Es una empresa que siempre reconoce el trabajo de sus colaboradores, siempre está pendiente del crecimiento de nosotros como empleados, como personas. Entonces, muy agradecida por el homenaje que nos hicieron. Le agradezco a Dios porque existen estas empresas, estas organizaciones que van de la mano con la sociedad y con las personas que van buscando nuevos horizontes y pues más en la línea financiera que pues tanto azote le da a nuestro país. Y así, con Ambiente Festivo nos despedimos desde Bogotá. Ustedes recuerden visitar nuestra página web www.jfk.com.co. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!